Esta mañana se obtuvo una reunión con todas las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, encabezados por su presidente, por el magistrado Alberto Sosa Hernández. Ha sido una reunión realmente muy importante, muy productiva. Analizamos un esquema de colaboración más directo, más eficiente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para hacer realidad en Veracruz el precepto constitucional que señala que la justicia debe ser pronta y expedita. Cualquier sociedad para desarrollarse requiere vivir en la plenitud del Estado de Derecho. El Estado de Derecho no sólo garantiza la seguridad de los ciudadanos, sino que también el Estado de Derecho da la base, es el sustento para las inversiones, para la generación de empleo, para el desarrollo y por esa vía para el combate a la pobreza. Las magistradas y magistrados fueron realmente muy generosos. Me recibieron en su casa, en el Palacio de Justicia. Tuvimos un diálogo, intervinieron buena parte de los magistrados, hicieron de nuestro conocimiento, de mi conocimiento, la situación del tribunal, plantearon algunos cambios que se tienen que hacer en materia financiera, algunos apoyos adicionales que se requieren y también la urgente necesidad de que el Ejecutivo cumpla con su parte en varios ámbitos. Yo mencionaría concretamente dos. Uno, que tiene que ver con la ejecución de las resoluciones del Poder Judicial. Sucede en muchas ocasiones, y así lo expresaron hoy, que el Poder Judicial dicta sentencias, son sentencias definitivas, son laudos definitivos y el Poder Ejecutivo no los cumple. Esto se llama justicia denegada, es decir, simplemente las personas acuden al Poder Judicial piden que se haga justicia y al final el Ejecutivo no cumple con su responsabilidad de ejecutar la resolución del Poder Judicial. Esta parte es muy importante. Otra parte muy trascendente tiene que ver con el nuevo modelo de justicia penal, nuevo modelo de justicia penal acusatorio, adversarial, que está implementado ya en todo el país, que en Veracruz está implementado, pero que tiene serias deficiencias, particularmente en lo que se refiere a la capacitación para que este sistema opere de manera adecuada. Tiene deficiencias también en lo que se refiere a las salas de juicios orales, hay un problema grave de equipamiento, hay un problema grave de infraestructura, y comentamos con los señores magistrados la importancia de que el sistema de justicia penal, el nuevo modelo de justicia penal sea una realidad y tenga también el aprecio y el reconocimiento de todas las personas y lo vean como una vía para garantizar la no impunidad en la comisión de los delitos. Les comenté que he tenido ya reuniones con el organismo que a nivel federal está encargado de apoyar a los estados para la implementación de este nuevo sistema de justicia penal y que hay la posibilidad de que algunos recursos que ya estaban etiquetados para Veracruz se pierdan si el gobierno del estado no aporta los recursos de inmediato a la parte que le corresponde, serían 100 millones que se perderían si el gobierno del estado no aporta 100 más recursos que se tendrían que destinar a mejorar las instalaciones, el equipamiento de las salas de justicia y también a capacitación. Yo hoy mismo iré a la Ciudad de México, me reuniré con los responsables de este programa a nivel federal para pedirles que no se cancelen los recursos, que esperen a que llegue el primero de diciembre y me comprometí con las magistradas y magistrados a que lo primero que haré será garantizar que el gobierno del estado aportará los 100 millones que le corresponden para que esos recursos que vienen a Veracruz para una tarea tan trascendente como la de Procuración y Partición de Justicia sean realmente aprovechados y no se queden simplemente en el papel y se pierdan para Veracruz. Me siento muy satisfecho de esta reunión, agradecí a las magistradas, a los magistrados su atención y así lo voy a hacer en los siguientes días con alcaldes, con diputados, porque soy totalmente cierto de que todos coincidimos en que Veracruz merece un mejor destino y que este mejor destino para Veracruz lo tenemos que construir entre todos. Mi disposición es abrirme totalmente al diálogo como lo he venido haciendo, al diálogo con los poderes, al diálogo con la universidad, al diálogo con los ayuntamientos, con los partidos, de tal manera que Veracruz tome otro rumbo, tome una nueva, viva, quise vivir una nueva etapa en la cual juntos podamos resolver la grave situación de crisis que estamos viviendo. Quise venir a Jalapa a platicar con ustedes, agradecerles de nuevo la amplia cobertura que le dieron a los del pasado domingo y a ponerme a todo.